¿Qué es el trabajo forzoso en Perú? Desde enero de 2017, a través del Decreto Legislativo 1323, el trabajo forzoso es un delito en Perú. Esto representa un avance significativo por dos motivos. Primero, el Estado peruano cumple con su obligación internacional y en particular el Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso que Perú ha ratificado. Segundo, da una respuesta concreta a la necesidad de perseguir y sancionar de manera eficaz a los responsables de este delito. Y hay que reconocer que el trabajo forzoso afecta principalmente a los más vulnerables, que son los jóvenes, los migrantes, las mujeres y los pueblos indígenas. Como el delito de trabajo forzoso es ahora establecido, habría que realizar tres cosas por lo menos. Primero, es necesario fortalecer la capacidad de los jueces, de los fiscales, de la propia policía, de los abogados públicos, para que el tipo penal sea aplicado adecuadamente y de acuerdo con esta normativa internacional. Segundo, sería necesario establecer criterios de interpretación para la administración de justicia vinculado al trabajo forzoso y a los delitos conexos. Y tercero, sería importante en un país tan diverso de fortalecer las capacidades regionales. Sería, por ejemplo, importante implementar una agenda específica priorizando los sectores y regiones de mayor riesgo de trabajo forzoso. Es el caso en particular de la minería ilegal, pero también de la tala de manera ilegal en las regiones como Ucayali, Loreto, Puno, Madre de Dios y Cusco. La adecuación de la normativa penal constituye un paso importante de cara a la ratificación del protocolo sobre trabajo forzoso de la OIT que ha sido adoptado por los gobiernos, los empleadores, los trabajadores durante la Conferencia Internacional del Trabajo en 2014. La ratificación en realidad confirmaría el compromiso de las autoridades peruanas y del país en combatir el trabajo forzoso. Al mismo tiempo, ratificar este protocolo sirve como base para implementar otras medidas que ataquen la esclavitud moderna en un contexto globalizado. Cuando hablamos de medidas, en concreto nos referimos a la prevención, a la generación de información para caracterizar el trabajo forzoso y a medidas de protección de las víctimas, así como el acceso a la justicia y recuperación de estas mismas víctimas. A la fecha, en menos de tres años, 18 países han ratificado el protocolo a nivel mundial y en las Américas lo han ratificado Panamá, Argentina y Jamaica. Aprovecho para hacer un llamado al gobierno peruano y a la sociedad civil a participar en la campaña contra la esclavitud moderna, denominada 50 for Freedom, para ratificar el protocolo sobre el trabajo forzoso. En nombre de la Oficina Internacional del Trabajo para los Países Andinos, reafirmo nuestro firme compromiso de apoyar el gobierno, los trabajadores, los empresarios y sus representantes en la lucha contra el delito de trabajo forzoso que afecta a millones de personas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!